No, no sé qué hacer Para ser libre No, no puedo vivir así Siempre tan triste Pero, las ganas me ganan Pero, las ganas me ganan Pero, las ganas me ganan Ya no quiero regalar Más que un tiempo Quiero Ser libre Otra vez Pero, no puedo ¿Por qué? Se me adelanta ¿Por qué? 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 ¿Nunca más? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sometete más! ¡Quédate tranquilo, no vas a salir jamás ¿Por qué? Se adelantamos ¿Por qué? Te disociamos porque nunca más Música Vamos, vamos, vamos oh vítete más Quédate tranquilo no vas a salir jamás Porque nos adelantamos Porque te pisoteamos Porque nunca más Vamos, vamos, vamos vítete más Quédate tranquilo no vas a salir jamás Porque nos adelantamos Porque te pisoteamos ¿Por qué nunca más? La piel se empezó a grisar De repente dejó de pensar Me quedo mudo en un instante El corazón enlate y late Me perdones a vos Y tu belleza en cómo sos Si me hablas al oído Yo me siento Dios Y por favor, agarra mi mano Y llévame con vos Porque así, ancian postor Mientras estemos juntos Me duele la panza de idealizar Maniposa, voy a vomitar Mientras no salgan ya igual La panza de la panza de esta droga Es la droga Es mi droga Es nuestra droga Es nuestra droga Y por favor, agarra mi mano Y llévame con vos Porque así, ancian postor Mientras estemos juntos Mientras estemos juntos Mientras estemos juntos Mientras estemos juntos Y nos seminamos juntos Mientras estemos juntos Mientras estemos juntos Quieren generar que nos llevan a ningún lugar La caja negra te atrapó vacío Y en su interior peleas quieren generar Que nos llevan a ningún lugar Todo se repite una y otra vez Que no entendés Solo distracción, solo culos en la televisión Y en tu canción Y todo el mundo vive confundido por él Contenido que no entendés Que no entendés Y todo el mundo vive confundido por él Contenido que no entendés Que no entendés Los espejos están rotos Y ya no me reflejo Lo espontáneo se volvió tan viejo Mi nariz, las orejas son tan grandes Regáleme al mal diablo Y sigo igual que antes Quiero detenerme y no puedo Y en la letra chica del pacto decía Morirás corriendo Quiero detenerme y no puedo Y en la letra chica del pacto decía Morirás corriendo Mañana es que estás en noche Y en un prestaneo Cinco horas duermo Para aprovechar el sueño Me estoy creyendo Me estoy creyendo sabio Porque no te conozco Mejor quedarme con el malo Y zapar de un pozo Quiero detenerme y no puedo Y en la letra chica del pacto decía Morirás corriendo Quiero detenerme y no puedo Y en la letra chica del pacto decía Morirás corriendo No puedo Quiero detenerme y no puedo Quiero detenerme y no puedo Quiero detenerme y no puedo Y en la letra chica del pacto decía Morirás corriendo Quiero detenerme y no puedo Y en la letra chica del pacto decía Morirás corriendo Morirás corriendo Quiero detenerme y no puedo Y en la letra chica del pacto decía Morirás corriendo Morirás corriendo Morirás corriendo Morirás corriendo Y en la letra chica del pacto decía Morirás corriendo Morirás corriendo Y en la letra chica del pacto decía Morirás corriendo Y en la letra chica del pacto decía Morirás corriendo Morirás corriendo Y en la letra chica del pacto decía Morirás corriendo Morirás corriendo Morirás corriendo Morirás corriendo Y en la letra chica del pacto decía Morirás corriendo Morirás corriendo Y en la letra chica del pacto decía Morirás corriendo 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 Y hoy no estoy calmo, estoy despierto, casi chiflado, sueño no tengo Mi cuerpo tiembla, no puedo controlar, cerebro a mi, muchas ganas de existir Ni a ningún lado más, siempre para atrás Y cómo saber si estoy despierto, puesto ya dentro de otro pensamiento Y estoy despierto en un maníconio, consuelto metargo de algún demonio Ni a ningún lado más, siempre para atrás Ni a ningún lado más, siempre para atrás Ni a ningún lado más, siempre para atrás Ni a ningún lado más, siempre para atrás